Música 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 Roja y juguera ande, lindo y justo en torlarla Hace ayer poco amante dejaron tan dulce Con peores de cocer, año miente la vergüenza Hace ayer poco amante dejaron tan dulce Hace ayer poco amante dejaron tan dulce Música 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 Seguí pata, cuando te haré llave Si, la tumba le fue pez, el mando a haricó Seja, enja, huére fogo, a ti, que nadie hoy te No, 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 no Seguí pata, cuando te haré llave Si, la tumba le fue pez, el mando a haricó Seguí pata, cuando te haré llave O sea, a veces Cuando se la fue el marín y el perón Pero ya se amaba, se fue Si concesa, guardé el procedimiento Ay, cojan wanda, suyo, oye Si es por abajo, mantengo coa Y ya huyco erótico Por haber, un pego de ese año Tranquilizamos Por haber, un pego de ese año Y ya huyco erótico La paciencia lo dejó ¡Gracias! 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 Música Música Sigo siempre enamorado de tu boca color linda Muchachita dulce y linda que te activa mi ilusión Yo te adoro con pasión como nunca quise a nadie Y yo soy tu fiel esclavo con ternura y devoción Música Solo se que al besarte alguna noche en sueño Tu sabras cuanto te quiero con el diente palpitar Ya no habrá entonces duda en nuestro cariño inmenso Porque el ano sin quebranto nos darás felicidad Música 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 Música